Las universidades estatales, que ya llevamos un número mayor a ocho, han hecho convenios con el Comité Olímpico Mexicano para intercambiar puntos de vista y apoyarlos en el deporte universitario a los alumnos y a los practicantes de deportes en las diferentes universidades. En esta ocasión nos visita la Universidad de Benito Juárez de Tehuacán, como nos ha visitado otras universidades de distancias tan lejanas como los Mochis, la Universidad de Occidente, y recientemente nos acaba de visitar la Universidad de las Culturas de Marabatío, su campus Marabatío. Hay convenios firmados con anterioridad entre las diferentes universidades, que algunas de ellas han creado centros de estudios olímpicos y en algunas de ellas también se han dado cursos de administración deportiva. El Comité Olímpico Internacional propicia que este tipo de actividades se desarrollen para poder seguir los principios de Pierre de Coubertin, de unir el deporte con la cultura y la educación. Pues las instalaciones me han parecido excelentes. Para mí es una experiencia nueva. Nunca había conocido algo así. He venido a conocer profesionales. Entonces, pues voy a aprovechar mucho lo que puedo aprender hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Garnica. Vengo igual de Tehuacán, Puebla, de la Universidad Licenciado Benito Juárez. Estamos estudiando la licenciatura en Cultura Física. Para mí es un orgullo estar en estas instalaciones, ya que no las podía, no tuve la oportunidad de conocerlas. Me parecen instalaciones buenas. Tuvimos la oportunidad de ver a personas entrenando. Me hubiera gustado ver un poco más personas, pero a lo mejor por los horarios no coincidimos. Pero para mí es un orgullo estar en estas instalaciones y me parecen muy adecuadas.